de los calentadores y adicionalmente no hay evidencia de la entrega de 765 calentadores solares y 181 calentadores de paso. Hay un convenio también con una asociación civil para la ejecución de un proyecto llamado Alcaldía Inteligente. Ese es el cuarto punto. El convenio tenía por objeto instalar puntos de wifi en edificios públicos de la alcaldía y sobre todo digitalizar las bibliotecas y al final donar los equipos y el software a la alcaldía. Tuvo un monto de 8.2 millones de pesos este contrato. No se realizó la conversión de bibliotecas públicas a bibliotecas digitales, es decir, cuando nosotros llegamos a nosotros no nos entregaron una sola biblioteca digital. Todas las bibliotecas siguen siendo bibliotecas idénticas a como estaban antes. No digitalizaron una sola biblioteca. Y no hay evidencia de las zonas de wifi que se hayan instalado. Y por otro lado no se formalizó convenio de donación para la entrega de equipo y software. Por lo tanto, el gasto de 8.2 millones de pesos no está justificado. Gracias. 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 Gracias.